Lo que dijiste, dame aquí si loco que está hablando ahora en esa isa, dale vamos. Se terminaron, no hay. Y la verdad que en la provincia de Buenos Aires, teniendo 77 hospitales provinciales, 244 hospitales municipales, también públicos, y todo lo que hay que abastecer, otros servicios básicos y esenciales, estaba en esta situación tan compleja, la necesidad y la indisponibilidad. Y fue ahí donde empezamos a explorar todas las posibilidades. Y la verdad que el equipo de salud, que tenía a su cargo las compras, empezó a reportar la falta de los insumos y los aumentos de medido de precios. Y bueno, fue ahí donde empezaron a aparecer ofertas y justo nosotros, bueno, en lo personal que habíamos pasado en épocas anteriores por acuerdos con el gobierno de China y con proveedores chinos. Así que juntamos las capacidades que teníamos en el Estado provincial para iniciar este intento de abrir una ruta, una ruta aérea, pero también una ruta comercial con China para abastecernos directamente de aquellos insumos que necesita la provincia, que necesita, por tanto, el país también, y que sin embargo no están disponibles ni en el país ni en la región. Sobrepasaron la capacidad productiva. Obviamente nuestra vocación, nuestra intención es siempre priorizar el trabajo nacional, pero en este caso necesitamos ya millones de barbijos que no se consiguen en la Argentina. Y que los productores locales nos comentan también que tienen escasez de insumos, de tela, para producir los barbijos quirúrgicos que estamos necesitando. Ante esa situación, bueno, y después de varios intentos fallidos, tomamos la decisión de dar este paso adelante, que es traer directamente de China, que es donde se producen, los insumos hacia la provincia de Buenos Aires, que es donde se necesita. Y ahí apareció Pablo Ceriani y todo el equipo de Aerolíneas Argentinas, no solo el equipo gerencial, sino también el equipo de los trabajadores y trabajadoras de Aerolíneas Argentinas, los técnicos, el personal de rampa, de carga, el personal, obviamente, los comandantes, los pilotos. Y bueno, la disposición esta que expresó Pablo de poder hacer un viaje que nunca se había intentado y nunca se había hecho. Yo además de esto, tuve la oportunidad personal de pasar por Aerolíneas Argentinas, de trabajar con Pablo. Yo en aquel momento con Mariano Recalde como gerente general, yo era subgerente general y Pablo gerente financiero de Aerolíneas Argentinas, hoy es el presidente de la compañía. Conozco también los aviones, porque son aviones que compró Aerolíneas en aquella época, estos 330 de dos motores, que en aquel momento discutíamos técnicamente si convenía o no comprarlos, y hablando con el fabricante que podía hacer el viaje a Roma, bueno, estos mismos aviones, 5 aviones que dispone Aerolíneas Argentinas, hoy han abierto una nueva ruta que es Buenos Aires-Shangai. Es muy importante lo que pasa hoy, es esencial por la necesidad que había y también por lo que representa en términos de capacidades del país y del Estado, porque es una provincia argentina con obviamente la conformidad y el total apoyo del Presidente de la Nación, de diferentes funcionarios del Gobierno Nacional con el trabajo de la aduana, de la policía aeronáutica, con el trabajo de migraciones, todo el Estado trabajando en conjunto para que el resultado sea que obtuvimos el primer embarque depositado hoy en suelo argentino. Estamos hablando de cantidades importantísimas, que hemos traído un millón de barbijos quirúrgicos, 150.000 de esos barbijos especiales, que son no los N95, sino los KN95, que son los que tienen el filtro de aire, 120.000 antiparras, para trabajo médico también. Así que estamos cuidando a nuestros profesionales y especialmente quiero agradecer entre todos los factores que participaron de esta operación a la Cancillería Argentina, al Canciller Felipe Solá, pero también al embajador en China, Juan Navarro, y al que es cónsul en Shanghái, que es Pablo Obregón, que han hecho un trabajo fantástico, extraordinario, día y noche, para poder generar una operación que, bueno, que contar los detalles no vale la pena, pero no es lo mismo que tocar una tecla para hacer un pedido de la casa, hay que autorizar las rutas, autorizar la carga, acopiarla, después estivarla, cargarla, conseguir todas las autorizaciones, coordinar la empresa con el trader, con el operador que lo hace, más quien va a hacer el trabajo en rampa allá, y después ha hecho este viaje, una escala en Oakland, o sea que también el abastecimiento y el soporte técnico en Oakland, bueno, una serie de cuestiones técnicas que eran prácticamente imposibles de lograr, a veces lleva, ¿cuánto, Pablo?, meses y meses y meses abrir una ruta, inaugurarla, en este caso lo hemos hecho en pocos días. Así que, la verdad que lleno de orgullo, también se consiguieron, obviamente de precios muy favorables, mejores que los que tenemos para conseguirlo en el mercado local, estos barbijos KN95, aproximadamente puestos en el avión, después hay otros costos que tienen que ver con la operación aérea, con el traslado, con el flete sería, pero si no me equivoco, Daniel, tienen 204 pesos cada uno de estos barbijos. Así que, la verdad que es muy favorable para una provincia que, como todos saben, financieramente tiene también sus dificultades, pero que hoy no está haciendo ningún tipo de ahorro en estas cuestiones que son debido a muerte. Así que, muy conformes, muy contentos, muy felices, muy emocionados y, sobre todo, muy agradecidos con todos los que formaron parte de esta operación, del Gobierno Nacional, de Aerolíneas Argentinas, de, obviamente, funcionarios y funcionarias y trabajadores y trabajadoras de la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía, de la Jefatura de Gabinete, todos estuvimos encima de esto. Así que, y lo último que quiero decir, se corrieron riesgos, se corrieron riesgos, esto no era seguro que fuera a salir bien, porque involucra a una cadena de hechos operativos, financieros, económicos, contractuales, que, bueno, que siempre puede tener, con que un solo en la voz de esa cadena, con que un solo engranaje no funcione, pues no tendríamos la tranquilidad de contar con todo este equipamiento en la Provincia de Buenos Aires. Así que, se escondieron riesgos, yo creo que adecuados y necesarios, dada la emergencia y la importancia, pero afortunadamente, no afortunadamente, felizmente, porque gracias al trabajo de todos los que participaron, hoy tenemos los insumos necesarios para los trabajadores y trabajadoras acá en la Provincia de Buenos Aires. Así que, esa satisfacción y la satisfacción de que al haber hecho la primera operación, con todo lo que involucra dar el primer paso, hoy contamos con un puente aéreo, ya ha salido el segundo vuelo, y esperamos que esto pueda abastecer a otras provincias, a otras jurisdicciones, en base a lo que hoy se ha establecido ya como un procedimiento. Así que, la Provincia de Buenos Aires tiene más cargamentos para traer, pero vamos a trabajar en conjunto con todas las provincias del país y con el Gobierno Nacional, para que esta vía, esta ruta, este puente aéreo, sirva para abastecer las necesidades de la Argentina y de todos los y las argentinas. Muchísimas gracias. Buen día, Claudio Lodoso de C5N. Quisiera hacerle dos consultas. La primera, que prácticamente se va a cumplir un mes de cuarentena, cuál es el balance que hace ustedes en la provincia, conocer en cuanto al tratamiento de esta pandemia. Y en segundo lugar... Ahí está, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el titular de las Unidas Argentinas, Pablo Seriani y el doctor Golian. Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ha llegado el primer cargamento, el segundo llega el lunes, ¿no? Exactamente, con otras 14 con el edad. Bueno, muy bien. Fenómeno, fenómeno.